La colombiana María de los Ángeles Caramillo ganó la primera medalla de oro de espada individual de esgrima en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. La jornada inicial de los Juegos Bolivarianos 2022 dejó los primeros medallistas dorados en la esgrima, donde la colombiana María Caramillo Quevedo y el peruano Lucas Nicolás Lutar son los nuevos monarcas bolivarianos de la espada femenina y el florete individual masculino. Sí, la verdad estoy muy contenta de haberle dado la primera medalla de oro a Colombia y sé que vendrán muchas más. No, pues la verdad estoy muy contenta. Estoy muy contenta y este triunfo se lo dedico a toda mi familia, especialmente a mi mamá. Estuvo muy reñidas, como vieron, yo hacía un toque, yo hacía dos toques. Hubo un momento que estuve dos toques abajo y logré remontar, pero estuvo fuerte. Es que me marié y me dieron como ganas de vomitar y creo que eso a causa del calor. Entonces, pues descansé, tomé aire y ya volví a arrancar. De igual manera, Perú y Colombia sumaron dos precios más, gracias al desempeño de la limeya María Luisa Doy, quien se llevó la plata, y el bogotano Santiago Pachón, quien ganó bronce, quienes cayeron en la final y semifinales de sus pruebas respectivamente. Este primer día los bolivarianos también dejó dos precios a la delegación venezolana, país que logró el subcampeonato bolivariano del florete individual masculino con el experimentado Antonio Leal Piña, además de otra medalla de bronce que se colgó Lice Asis Escalona. Los otros países que sumaron una medalla de bronce fueron Paraguay y Chile, por medio de Gabriela Monserrat Viveros y Gustavo Alarcón Sirrilla, respectivamente, quienes subieron al podio al final de la jornada. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.